Ahí estamos de vuelta A ver si la maldita tecnología nos ayuda esta vez Es el coronavirus que está allá en la red A ver, si es este momento Te calmas A ver Conectando con Lula ¡Ahí estamos! ¡Hola! ¡Sí! ¿Qué dijiste la tecnología? Está heavy metal, ¿eh? Te digo ¿Y será que hasta ahora también se pone un poquito más heavy? Sí, hasta ahora se conecta todo Australia, Estados Unidos, Japón, China, Corea Están todos conectados Están todos conectados ¿Cómo andas, Lulita? Bien, ahora sí te ve mejor, ¿eh? ¿Se ve mejor? ¿Qué si te cambiaste de iPhone? ¿De teléfono? Ah, sí, en un toque, en un segundo lo cambié Esa casa es tuya Sí, ¿cómo te trata la cuarentena? Bien, la verdad que me puse a estudiar Cosa que, digo, lo único que logró que me sienta a estudiar de vuelta es la cuarentena Tremendo Bueno Hacía mucho que no estudiaba, la verdad Está bueno Genera cosas ¿Y qué te pusiste a estudiar? ¿Guitarra? ¿Te pusiste a estudiar...? Sí, guitarra Me puse a estudiar cosas que tenía como re abandonadas Justo ayer desempolví unos apuntes Que soy medio de guardadora compulsiva Que guardo, 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 guardo Y ayer justo saqué unos apuntes que tenía de Rúpolo Que yo tomaba clase con Amán Mirá Y nada, encontré unas datas buenísimas Y hoy me senté ya a tocar Nada muy avanzado, ¿no? Obviamente cosas que, nada Que no puedo terminar de ver Porque soy fiaca Y porque no tengo tiempo Y porque digo que no tengo tiempo Porque en realidad lo tengo Pero soy muy fan de la procrastinación No sé si lo tenés Sí, sí Gran banda Procrastinación Sí, es una buena banda Sí, solemos Sí, la suelo escuchar mucho Vos sabés que Sí A mí me pasa un poco lo mismo O me pasa por etapas también Me pasa Yo hace años que estudio con Sergio Álvarez Vos lo conocés Sí Gran profe Mariana, su mujer Gran profe de canto También en un momento que hacía también un duplex Iba a la clase de canto Muy bueno Sí, duró poco Hola, justamente No supimos estar mucho tiempo Pero con Sergio también Tengo mis épocas en que En que No sé Me siento Yo siento como siempre La palabra es como que me oxida un poco O siento que lo que a veces se estudia La dificultad es la aplicación Porque vos por ahí aprendés algo Esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Mi experiencia Aprendés algo Y después El gran desafío es incorporarlo Vos podés estudiar algo Leerlo Hacer un ejercicio Que te salga Hay mucha gente acá Que recién estaba conectada Que es Profes también Como está Está Javi Vini Y así demás Deben saberlo muy bien Pero Siempre el gran desafío En esto De estudiar Es después La aplicación Y a veces la aplicación En la música Que hacemos Depende Que estilos de música Pero sobre todo La enseñanza Que usé Para hacer que esa información Sea útil Para vos en ese momento Por ejemplo A mí me pasaba Con Hernán Rúpolo Para mí ha sido Un gran profesor Porque Él me iba a ver A los vivos De Luca Y se daba cuenta El material que tengo De Hernán Digo de él Porque la verdad Que es el profesor Con el que más he estudiado Y con quien Mejor me he llevado Y con quien tenía Mejor dinámica De aprendizaje Y con él He avanzado un montón Y después otra cosa Es que Con el tiempo El material Que él me dio En ese momento Me costaba mucho Por ahí Algunas cosas similar Hoy las miro Desde otro lugar Me pasaron un par de años Y las miro Y digo Che esto está Está buenísimo Porque ya entiendo De dónde venía esto Como que la procesé Y bajé la data Y la entendí mejor Como que cae la ficha Después A ciertas cosas O no te pasa Que también Empezás a entender Cosas que ya tocabas Esto Más que nada En lo teórico Armónico Si se quiere A mí pasaba esto Me decía Sergio me decía Seguramente esto Lo usaste mucho Yo escuché cosas Decían Carajo Que lo estás usando Decía Tenés razón Y yo hacía estos cambios Y uno orejea Porque Eso también te iba a preguntar Digamos A mí me interesa mucho Siempre Con la gente Que Que sé yo Que admiro Que me gusta Como compone O simplemente Qué sé yo Me resulta Lindo Lindo músico Es como Cómo llegan A esos caminos Porque a veces A mí me pasa Que yo cuando compongo Por ejemplo No compongo De un lado Tan académico Digamos ¿Entendés? No es que me pongo A veces Me agarra así Pero Estudiando cosas Y a partir de ahí sale Eso te iba a preguntar ¿Cómo Cómo Naturalmente Vos componés O naturalmente Te vienen las ideas ¿Cómo llegas a eso? Yo soy Una guitarrista Bastante ¿Cómo se dice? Intuitiva Todo lo que fui aprendiendo O sea Si bien fui tomando Cláudas Y fui O sea Realmente Todo lo que La mayoría de las cosas Que toco Las fui sacando Como de oído Intuyendo Che esto va por acá Las composiciones Ninguna tiene mucha Mucha teoría En realidad Las composiciones Que son Es puramente Que las compuse yo Porque hay muchas Que hemos compuesto En banda O junto con Brenda O son de Brenda Muchas son Intuición Tipo Me suena que viene esto Ahora Seguiría por acá O me suena que voy Para este lado Lo armónico Y lo rítmico También Y bueno En ese sentido A veces Siempre me da un poquito De cosa Meterme información Porque siento Que me estoy Estoy sacando un poquito De la parte intuitiva Pero bueno No se puede Como que si no Lo intuitivo Se te acaba En algún momento Tenés que meterle data Porque si no Se agota Pero Está bueno eso Sí Yo creo que Volviendo a lo que te decía Al principio Hay momentos que Cuando Me parece a mí Cuando vos estudiás Y cuando vos ya Lo amasaste Lo amasaste Lo amasaste Hay algo eso Que se te Se te empezó a incorporar Como en tu ADN Y que después Sin pensarlo Se mete Se cuela Se cuela Se cuela En la música Sin pensarla también Porque es como Ese es el gran desafío Todos esos conocimientos Viste No sacarle A la hora de componer Que aparte a veces No sé si te habrá pasado Me imagino Que miles de veces A veces uno se sienta A decir Bueno Dale Hay que Por lo menos a mí me pasaba Es tiempo de componer Digamos No soy un guitarrista Que Si viene una idea Viene Pero es como que Me tengo que poner Al momento De hacer cosas Y a veces eso Es lo peor Porque Le estás poniendo Un tiempo Un tiempo a algo Que es madurativo A veces ¿Viste? Que tiene que ver Y que a veces te sentás Y podés estar No sé Dos días Tres días Que te agarrás la cabeza Y no sale nada Y por ahí Un día fuiste Agarraste una criolla En cualquier lado Y te bajó así De la nada Y salió A mí me ha pasado A veces cuento eso También una vez Porque también Se meten los instrumentos Para mí Es como Hay determinados instrumentos Siento yo Que naturalmente Te generan a veces Porque Fueron nuevos Te los trajeron Te los prestaron Conseguiste una guitarra nueva Me pasó una vez Con una guitarra Una Shawar Que no la tengo Me duró dos días La guitarra En dos días O sea Quizás no sé ¿Por qué la vendí? Bueno Porque quería una Telecaster Pero en esos dos días Compuse dos canciones Así De la nada Y vos decís Qué bueno Bueno No sé Estaba conectado Con el instrumento Bajó la data Pero hay algo de ahí De que cuando uno Está cómodo en un lugar Supongo Cuando uno Qué sé yo Hay cosas que lo incentivan Desde lo sonoro Desde Qué sé yo No sé De agarrarse de algo Que te gustó Probablemente Como que el canal Ahí medio que se abre Y a veces salen cosas Por eso Pero también está Yo también digo Si vos no te pones Y no te sentás A veces Tampoco vas a esperar A que la La Te baje Toda la data Y en tres días Te compongas todo un disco Tenés que trabajar un poco ¿No? Eso Como que es un Yo no sé Eso Como vos decías Un proceso que tiene Mucho de incorporar 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 Y después todo eso Como que se asienta Se madura Y un día sale Bueno Con las guitarras Me pasó algo parecido A mí también Me pasó con una acústica Que tengo Que es una Una Gibson Que tiene como 40 años Que me llegó Alguien me la prestó Porque me dijo La estoy vendiendo Bueno A ver la prueba La traje a casa Y así como decís vos Salieron cosas Salían canciones Y a mí me gusta pensar Que hay algo Especial Porque Todos los instrumentos Están hechos con madera Y la madera en algún momento Estuvo viva Y fue un árbol Entonces como que hay Una conexión Medio hippie Lo que digo Pero hay una conexión Energética No No es que son Solo circuitos O solo Hay mucho De algo que estuvo Vive Que tiene una vibración También Y para mí Eso es re importante Yo Todas las guitarras Que tengo Absolutamente Todas Han llegado a mí O sea A ver cómo te lo puedo explicar No es que yo Me fui a una casa de música Y elegí una guitarra Todas las guitarras Que tengo Llegaron a mí De alguna forma O sea Alguien me la trajo Alguien me dijo Alguien me Siempre hay un vínculo Con otra persona Que hace que esa guitarra Llegue hasta a mí Y eso No es menor Digo Es como algo También muy hippie Que no tiene nada de técnico Lo que estoy contando Porque ni siquiera sé De qué madera están hechas No sé qué micrófono tienen Soy re poco nerd En ese sentido Porque siento Que hay otra cosa Con el instrumento Y capaz que Estás tocando Con un instrumento Que es una porquería Digamos Está mal hecho O tiene una madera Que es pedorra O los micrófonos No son buenos Pero hay algo Que a vos te conecta Con ese instrumento Y te hace tocar O sonar de cierta forma Y en eso Eso es imbatible Para mí No es que Por tener la Gibson La Gibson De 10 mil dólares Vas a tocar mejor O van a ser mejores Las canciones No Para nada Es súper relativo Si te gusta la Gibson De 10 mil dólares Porque te gusta Bueno Es buenísimo Pero no es que No es que hay que ir a la carrera Por ese instrumento Para mí Encontrar el instrumento Que mejor te identifique a vos Y ese instrumento Pues es un instrumento De 7 mil pesos O de 50 mil dólares No lo sé Bueno De hecho ¿Tenés alguna Por ejemplo Guitarra que hayas conservado? Yo acá tengo Todas Pero desde el principio Ponele Tengo mi primera guitarra eléctrica Acá Enfrente a mí A ver si lo puedo dar vuelta A esto Sí, mirá La tengo acá, mirá A ver Sí, mi primera guitarra eléctrica Es Esquire Es esta Es Esquire Es Esquire Estrato Esquire Ah, no Hermoso Mirá Uy, no Ahí está Ahí está Ahí está Mi Estrato Esquire Está acá Qué grande Y esa La agarrás Sí, obvio Siempre Todas las guitarras que tengo Perdón, eh Todas las guitarras que tengo acá En algún momento Las agarro Las toco un rato Viste Porque Viste Nada Como que me cuesta No darle cariño Y decir Bueno, ahora toco Ahora subido con esta Y toco Aunque sea un par de vueltitas De alguna escala O no sé Ahora toco una canción con esta Ahora Bueno Y así Me gusta Es que son momentos también Yo siento que los músicos Estamos llenos de Sugestiones también Viste Que hay días que decís No, hoy Hoy esta 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 mata esta viola Mata esta viola Mañana te sentás Pero le pasa a todo Lo veo a todos los guitarristas Que dicen Hoy es la mejor guitarra Mañana la están vendiendo Sí, sí, sí Y ahí justo alguien me preguntó Por la Gibson Buckethead Que tengo Que es Esa que tiene El rock switch Y es re loco Porque esa la conseguí En Bolivia Fui al cojín rock De Bolivia Y cayó un pibe Que laburaba en el escenario Y me dijo Che, vos tenés una Gibson Buckethead No, le digo Me la prestaron Era de Sergito Álvarez Justamente Me la prestó alguien Para un show Para qué sé yo Pero no, no es mía No me la quiso vender Y qué sé yo Me dice Bueno, yo te vendo la mía La traje acá Al predio Y te la vendo Por un número ridículo Que le dije Dámela ya Ya Por eso te digo Por eso te digo Que las violas Llegan a mí No sé por qué Bien ¿Por qué Lula No me pasa eso nunca a mí? ¿Por qué no me pasó nunca eso? Que te traigan Así al escenario Eso es hermoso El instrumento Y aparte Ese día en el show Usé la guitarra Bueno, esa guitarra Aparte Es una Bueno, si yo me acuerdo Cuando la Un día te veo Una foto Digo Es la de Sergio Digo Le prestó la de Sergio La viola Qué bueno Digo Porque esa tiene Una escala un poquito Más larga Qué sé yo Es para Sí, Barito Pero suena bárbara Esa guitarra Y yo dije Mirá Qué bueno Hoy alguien Hoy alguien me mandó Un mensaje Para que yo te haga Una pregunta Y que le Me preguntaba Cómo conseguía Las guitarras Valoy Es una buena pregunta Valoy Es Es un músico Luthier Que Hace tiempo Vivo en Estados Unidos Y fabrica guitarras Tiene la dificultad De Mejor dicho La dificultad El problema Estando allá Es que se complican Un poco La traída De las guitarras Acá A un precio Económico Pero Escribiéndole A él Obviamente En sus redes En su Instagram Lo que sea Él Ahí puede Yo hace años Yo hace años Que uso las guitarras De él Porque él Él también Él fue el primero Me acuerdo que una vez Vino a la sala Y yo Venía usando Guitarras clásicas Kitson Fender Con escalas Normales Digamos Pero tratando De afinar grave Y me acuerdo Que hasta ese momento No había tocado nunca Una barítona Justo lo que te pasó A vos Y el vino Me dijo Mirá Yo estoy haciendo Esta marca de guitarras Y le dije Mirá Si no es una guitarra Que me guste Le digo No te voy a sacar Una guitarra No me interesa Porque Con mis mangos Me compré La que yo quería Me compré La 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 Entonces digo Si no está buena No voy a dejar De usar esos instrumentos Que los busqué Me gustan Me dijo Tranquilo Tenela Probala Y si te gusta Claro Sabía él Supongo que Que el tema Del barítono Era lo que Yo he intentado Miles de veces Con las Con usar Cuerdas más gruesas Con afinaciones graves Y claro La barítono es para eso Y yo nunca la había usado No sé Antes no había tanta información O por lo menos Nadie me ha dicho Che Deri Agarrá Una barítona Y usala Entonces Ese fue como El primer approach De él Que me Recontra sirvió Y a partir de ahí Como que empezamos Una relación De De poder hacer instrumentos También Entendiendo Que te gusta Que te sirve Para dónde va Para dónde no va Y bueno Hoy la verdad Que cuento Con un arsenal Hermoso De guitarras Que Están divinas Así que Escríbanle a él Esto también En algún momento Quiero Hacer una charla Con él Para que él explique También Esta parte Por ahí más nerd De las guitarras Y sé que hay mucha gente Interesada en los instrumentos Así que Pero bueno También te quería preguntar Lula Esto de la composición Y El disco nuevo Que Que es tan Tan lindo Tan íntimo Tan Ayer Lo repasaba Un poco La noche Porque también Creo que es un Lindo disco Para Para que nada Que la información Escuchar Cada uno de los sonitos Porque me parece que Digo sonitos No por menospreciarlo Que quede claro Que sonitos Yo lo llamo Porque Porque hay cositas Todo el tiempo Por todos lados En su justa medida Me parece que Ahí él Tuvieron Y vos me contaste Pero estaría bueno Que supongo que la gente A mí me gusta Como siempre Hablar de esa parte creativa Porque donde La cocina Donde se cocina Todo Es hermoso Que es lo que A veces nadie ve La gente no sabe La gente Le gusta Entender un poco De qué se trata Así que No sé Me pareció Que si estaría bueno Que cuente Desde el lado Che mirá Nos metimos en un estudio Sabíamos que queríamos Al principio No sabíamos que queríamos Al principio ¿Qué quería O sea ¿Qué había en la mente Ustedes Antes de Cuando dijeron Vamos a hacer un disco nuevo? Dijimos No queremos sonar Como Beruca Sativa Y eso Ya Y eso Sí Fue como la Fue como una pauta De trabajo En realidad Nos pasó que Bueno Disco a disco Nos gusta ser distintos Nos gusta cambiar Está en nuestra naturaleza Y además Es como un desafío ¿No? También de banda Como decir Che el disco Barrio y Fauna Ya lo hicimos No vamos a hacer otro Barrio y Fauna El que le gustaba más Barrio y Fauna Va a ir a Barrio y Fauna Entonces dijimos Digo Y los otros cinco discos Nosotros dijimos En este disco Tenemos que tratar De sacarnos La mochila de Luca De encima Primero por un tema De que no nos gusta El rótulo fácil Y que nos digan Power Trio Para nosotros también Era medio de una ofensa Porque Pero no mal Sino porque era muy fácil Calificarnos Y decir Ah eso no es Power Trio Viste como decimos Pucha No queremos El casillo en tan fácil La etiqueta Ahí al toque Claro Entonces dijimos Bueno Tenemos otras inquietudes Musicales Entonces Vamos a ser Bastante desprejuiciados Y nos vamos a meter al estudio Cada uno O sea Nadie tiene que tener Su instrumento colgado Porque Era muy difícil Salirse eso Teniendo La sala Y zapando En trío Porque obviamente Siempre caes Al mismo lugar Cinco discos después Ya sabes a dónde vas a caer Entonces dijimos Bueno Vamos al estudio Nos encerremos Con Un controlador Con la compu Que se yo Nos fuimos Nos metimos al estudio Nos metimos cuatro meses A trabajar en ideas Que habíamos tenido Cada uno Y Y nada Y además Es un disco Donde compusimos Los tres No es que Los discos anteriores Componíamos más En trío O Brenda O yo O yo con Brenda Y en este disco Hay composiciones De Brenda De Gabi Y Mina O sea Pero había ideas Perdón Que te interrumpa Había ideas Ya preexistentes O fue como Justamente como El hecho era hacer Otra cosa distinta Era pautarlo desde Bueno Encerremos no ahí Y vemos qué pasa ahí Teniendo en cuenta Que vamos a hacer algo distinto Claro Había embriones Como ideas embrionarias Subidas a un Dropbox Que cada uno Había grabado en su casa Por ejemplo Yo me agarro La acústica Y me pongo a tocar Y grabo algo Y lo subo Gaby Con eso Entonces Y se compartía Claro Había cosas súper raras Ideas súper raras Con piano Con un controlador Con unos samples Dijimos Bueno Esto es raro Porque no es A lo que estamos Acostumbrados A trabajar O sea Con el material Que estamos acostumbrados A trabajar Y nos pareció muy divertido El hecho de decir Bueno ¿Cómo hacemos para que esto Sigue representándonos? Y nada Fue un trabajo difícil Porque como todo trabajo Donde ya sabes Que no querés sonar igual a vos Sos la misma banda No hay nadie extra No hay un productor No hay un músico nuevo No hay Es difícil Por ahí nos pasaban Cada tema Decíamos Uy esto resuena a Eruca Bueno no Borré vos todo Vamos de nuevo Es como que lo hacíamos A propósito Pero no porque no nos guste Nuestra banda Amamos nuestra banda Y amamos nuestros discos Pero sentimos Que la necesidad Es siempre ir buscando Horizontes nuevos Porque si no Como músicos El desafío Un desafío Que hace algo Que te ponga En un lugar incómodo Y que diga ¿Cómo resuelvo? Todo 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 el proceso Fue difícil Incómodo En un sentido artístico No obviamente Incómodo Decir Ay por favor Agónico Ejo Pero eso te hace vivir Es como que Te da más vida No sé Te da como Ah Qué bueno Es refrescante Esta sensación Digo porque sería muy fácil También decir Hacemos el riff Volvemos acá en el riff Volvemos acá O decir Bueno Hacemos este tema Que es re Eruca Bueno Pero esos temas Como que ya los hicimos Y dijimos Bueno Siempre van a estar No es que se borra La discografía de Eruca Hay gente que le gusta más este Hay gente que le gusta más el otro Y está todo permitido Hay gente que nos Hizo la cruz Nos dijo Nunca más voy a escuchar Eruca Porque la banda Porque el rock Porque las tachas Y las camperas de cuero Y está bien Y está Es todo permitido Digamos La música se trata sobre Gustos Sensaciones Emociones Y no te transmite nada Y te parece que no es para vos Está perfecto Lo importante era que nos transmita a nosotros Y la verdad que lo logramos Porque a nosotros nos encanta nuestro disco Y estamos felices Y lo defendemos en vivo De una forma Que no sé Está muy vivo el disco Es que Es que también A veces la gente no entiende De que Es un acto Yo digo Dignamente egoísta El disco Porque Primero que a nadie Le tiene que gustar A los que lo hacen Digamos Después uno lidia Un poco con la opinión Y con Y por más de que Uno diga Bueno no me pesa A veces te pesa un poco Porque Viste Esta nueva época En la cual Todo el mundo opina Y está bien que opine Pero a veces Lo hacen desde un lugar Que a los músicos Nos duele un poco Porque Si hacés lo mismo Porque hacés lo mismo Si cambiás Porque cambiás Si es un desafío Porque es el desafío Pero bueno La ruta me parece Que va siempre por otro lado Yo creo que El tema de las redes Es importante Saber Tomarlo De una forma Que no se vuelva personal Porque Exacto La gente Es libre de decir Y pensar Y poner lo que quiera Y eso está Claro Pero uno tiene que saber Hacer esa distancia Con eso Que sucede Ahí en las redes Porque bueno Creo que Siempre pienso lo mismo Creo que Cuando la gente comenta Así desde el odio Desde la bronca O del resentimiento Habla más de ellos Que de uno No habla de eso Eso habla del otro Yo hago mi música Y mientras yo me sienta bien Haciendo lo que hago Va a estar todo bien Después le gustará Más gente A menos gente Pero mientras lo haga Porque me gusta a mí Porque lo siento Y porque creo en eso Bueno Después el resto Tendrá que ver Cómo Cómo lo resuelve Y también te iba a preguntar Porque te vi Los vi en vivo Y entendiendo de que esto Este es el desafío También Yo lo veo que pasa Por el vivo También En tener que tocar Otros instrumentos Adaptarse Te vea vos Con un controlador Cantando De golpe Tocás la guitarra De golpe O sea Eso también está bueno Porque Te saca por un lugar Supongo que los primeros shows Habrán sido como Uy Salir con el nervio De cómo lo hago Que me salga todo Y que no pitearle a nada Pero Difícil Pero Está bueno Porque veo que los saca Como de sus instrumentos Los pone a tocar Otras cosas ¿Qué onda? Te hace cómodo También la parte esta Por ejemplo Con los Con los samples Con la compu Con teclados Con algunas cosas Sí Me encanta Me tuve que poner A estudiar de vuelta Me tuve que sentar A trabajar En el sentido En ver cómo Cómo llevar eso al vivo Eso me parece re Nada Son Van a ser 13 años Este año De Ruka O sea Va a cumplir 13 años Nuestra banda Y Y me parece maravilloso Que Que las tres personas Que integran el proyecto Que siempre fueron las mismas Tengan Tengan el mismo Objetivo artístico Decir Bueno Vamos por acá Vamos por acá Eso es como Para mí lo más fuerte Es decir Bueno Me encanta Poder seguir Planteando el desafío En la banda Y decir Y que el resto diga Bueno sí dale Viste Gaby vos en este disco No vas a tocar la batería Buenísimo Claro Porque puede pasar De que te diga el otro Pará No Claro No flasheo esa No lo sé Claro Entonces bueno Nada Como el hecho de decir Bueno Yo también delegar Algunas guitarras en Brenda Algunas guitarras en Gaby Yo no tengo drama O sea El que lo toque Que lo traiga El que lo sienta El que suene mejor Es como que salió naturalmente Y Es más En el corte del disco Que se llama Creo el corte Yo no toqué Ninguna guitarra De las que están grabadas En el disco Ninguna de las guitarras Que están grabadas En esa canción Toca Brenda ¿No? Brenda y Gaby El solo Es de Gaby Entonces Me parece Que eso le da Como un plus A A cómo está armado El disco Viste Tiene ese plus Esa 3D Pero bueno Más allá de eso Yo te lo puedo explicar Ahora Pero el que escucha La canción La escucha No sabe Quién toca Qué Si llega Llega Como que Es como Es como Clicarte la cocina Pero está bueno También Es anecdótico Pero me parece Que es lindo Que también Como roten ahí Todos los instrumentos Y cada uno Porque es como Siempre digo Y sobre todo En un trío Sacándole el mote De power Trío Como que estás Viste Es como una cuestión De bueno Hagamos todo Lo que podamos Porque somos 3 Entonces Si vos te Tocás esto Dale el piano Dale Dale el piano Vos te sale Tocarlo Porque Como que Si aporta aporta Me imagino Que es eso También Vos me contaste O sea Lo hicieron mucho Ustedes 3 Solos Ahí digamos Hicieron el arte Hicieron Que le hizo Brenda Digamos Gaby Lo grabó Uy mirá Que le apareció Que hace loco El off Está puesto acá En el Perdón Hay mosquitos Está ahí en el Ah Está en la ventana Ahí mi amor Mirá La ventana tuya De tu cuarto Creo Allá Búscalo por allá Perdón No por favor Hay que hubiese De los mosquitos Además Del coronavirus Sí sí ¿Qué te iba a decir? No sé Me desconcentré No De esto de que También ustedes Hicieron Como mucho Los tres Medio que lo Produjeron los tres Lo grabó Sí sí Estuvo muy A diferencia Barrio y Fauna Que hay un productor Que está grabado Los Ángeles Que no sé cuántos Así que Este está hecho Como en cuatro meses Encerrados Gaby Grabó Estaba en la consola Mezcló Bueno En fin Siempre a mí me parece Que hay algo Como muy Primitivo Que es el hecho De que la música Es Es lúdica Es jugar Es divertido Es Es lúdica Esa es la palabra Porque uno tiene que poder Expresar Y a veces se expresa A través del juego Muchas cosas ¿No? Y bueno Con la música Uno puede jugar Y por eso me gusta Como se dice En inglés Es que se dice play ¿No? Play guitar Play Que se yo Play music Entonces como que Acá nos hacemos tocar Pero el verbo de jugar Es como No sé Como tiene la esencia Eso de lo que para mí Es la música ¿No? De eso de que sea Algo que te permita Expresar Desde el juego ¿No? Sí A mí Otra cosita que te quería decir Que me la anoté Porque a veces me he olvidado Pero Me Alguno Un chico creo que preguntaba Acerca Esta es la pregunta Preguntaba algo del rock Como que ¿Por qué creía que Que nos preguntaba a los dos Supongo ¿No? ¿Por qué creía de que Hoy en día El rock Lo voy a leer Para que no No decir nada Que no Esperá Ya te digo ¿Dónde está? Bueno No sé Eso capaz que no la anoté Pero me Me acuerdo que hablaba De como que el rock Hoy No tenía un lugar No sé ¿Por qué no No tiene tanta popularidad O tanto lugar O tiene otras cosas? Qué sé yo Yo no creo El rock siempre fue medio Para mí Esto es mi opinión Sí, sí Es como Primero que tiene muchas formas Diversas En las que se manifiesta Digamos Y la palabra rock Ya es como muy amplia Pero Parece que Hay mucho Puedo entender De que cierta parte De la popularidad Se la lleve a otro estilo De música Medio que pasó siempre También Y hay épocas Y hay estilos En los que se ponen de moda Ciertos Justamente estilos Pero Parece que siempre el rock Digamos Educa hoy en día Con ese disco Ustedes se sienten rock Digamos Dejan de ser una banda rockera Lo son Es un mote También es un mote Supongo Porque Yo creo que es la actitud Es lo que se dice Vos podés ser rockero Diciendo O sea En el mensaje No solo en la música Entonces como A partir de ahí Me parece que hay mucha gente Haciendo rock Desde años Que no escuchás Por una guitarra distorsionada Pero Total Sí Yo pienso lo mismo Me parece que es más De concepto Lo del rock Que de forma No es tanto De la distorsión Y como decía Antes de las tachas Siempre se ofende Alguien cuando hablo De las tachas Y de la compañera Ofendan Ya está No se las tranquilo Claro Porque si no No escuchan Una guitarra distorsionada Y ya ponen Esto no es rock Bueno Está bien Digamos Dejémosle Los motes A las bateas Viste Las disquerías A los sellos Bueno A quien necesite rotular Bueno A las A las plataformas Que necesitan poner Que rock Pero bueno Después Yo creo que Estamos en un momento También donde Todo se está mixturando No hay nada muy puro Digo Rock Todavía es rock puro Así que Easy Easy Bueno Ya está Si no vas a caer Siempre lo mismo Si vos Te interesa Inventar algo Innovar Generar algo Diferente Vas a tratar De no caer En un estilo puro Porque en un estilo puro No vas a poder Innovar mucho Está ahí el estilo rock Digamos Está No sé Blues Está BB King Que se yo Pero después Si te salís Te empezás a correr Te vas a mixturar Con tu estilo Te empezás a correr Un poco más Un poco más Eso ya no es blues Bueno Pero Me parece que ahí está Como el chiste Irse corriendo Siempre un poco Al que le interesa Hay gente que no le interesa Pero digo que Si a uno le interesa Ir innovando O ir buscando Siempre te vas a ir corriendo Un poquito Para encontrar A ver qué hay Un poquito más allá Y me parece que De esas De ese correrse Un poquito Se han generado Grandes Enormes cosas Y siempre Me parece que Quienes fueron La vanguardia De los estilos Han ido corriéndose Del lugar Porque si no ¿A dónde meteríamos Un montón De figuras Viste Como No sé Jack White Por ejemplo Que empezó a mezclar Elementos más electrónicos O sonidos más fuciados Pero más Sí Pero metí elementos Que no pertenecían Al género Entonces Bueno Sí Pero Y ahí está Porque en su momento Había dicho No Pero esto Viste Y bueno Me parece a mí Que es como Una forma de verla La música Exacto Totalmente Así Bueno Y una cosita Que también Que siempre Me parece Importante O tal vez Viviéndolo Desde el lado De una banda Como El hecho De las Yo lo veo En las áreas Las decisiones Las cosas Que un músico Digo Para la gente Que por ahí O tiene su banda Pero nunca Le pasó De llegar A un lugar En el cual Tener que Tener que pensar Tan internamente Por donde pasan Las decisiones Por donde pasan Las cosas importantes De la banda Las tareas De la banda Todo lo que tiene que hacer Una banda Para que Salga lo que Uno tiene en la cabeza Porque Te das cuenta Que los músicos Muchas veces Estamos metidos En todo Primero porque Porque Está el ojo Del músico Y eso a veces Nos trae problemas ¿No? Nos trae problemas Porque El músico No solo está Pensando en En Que se yo En componer En hacer canciones En ensayar En dar una nota Lo que sea Sino que Muchas veces No sé si les pasará En el UCA también Que estás pensando ¿No? Obviamente en el show Por ejemplo Ahora que tiene un show En el Luna Ustedes Estás pensando Bueno Que Por más de que Hay gente Alrededor tuyo Que te puede ayudar En cada área Por lo menos A nosotros Nos pasaba eso ¿No? De Che Hay que hacer El show de Luna Por ejemplo Y uno sabía Que hay una responsabilidad Grande en ese show Por ejemplo En todo Pero Uno sabe que ahí Pone la casa linda Entonces Prepara un show Muy lindo Pero te tenés Que involucrar Te tenés que involucrar O sea Bueno Antes lo hablábamos En el disco Ustedes directamente Hicieron La mezcla Hicieron el arte Hicieron todo Pero cuando Después sale el disco Me imagino Que después están Están metidos En cada una De esas cosas Ustedes Les lleva mucho tiempo Les come mucho de eso Al momento dicen Che Pará En vez de estar pensando en música Estamos pensando En una ficha En una remera En un show En unas luces En una pantalla En un video De la pantalla ¿Les pasa eso también? Como que Todo Y además que Nada Yo creo que todo Creo que vos también Lo creés Que todo es concepto También Todo lo que uno hace Es concepto Entonces No podés descuidar Los detalles De Que sale en una pantalla Que se pone la gente Como la ropa Al marcha oficial de la banda Que dice la página web Nosotros contestamos Hasta el último mensaje De Instagram De Todo lo que Todo lo que son redes de Eruca Somos nosotros tres Contestando ahí atrás No hay nadie más Porque sentimos Que es tan personal Todo Y tan Propio Tan nuestro Y que es muy difícil No porque sea difícil De legar Sino porque es muy difícil Poder transmitir lo mismo Que Exacto Que no hay que explicárselo a nadie Nosotros ya lo sentimos Y es así Y sí Somos además Bastante obses Con algunas cosas Me parece que ahí Con carajo Hemos sido como bandas Hermanas En ese sentido Y nosotros Como un faro también Que nos ha guiado Muchos años De cómo se han manejado También las cosas A nivel De obsesividad De concepto De estética De Todo responda Y baje A una línea Una línea Que es como Por ejemplo Un disco Que vos decís Bueno Este disco Este es el concepto De la estética Y lo que va a transmitir Este disco No se puede salir de ahí ¿Entendés? Entonces No podemos Satirizarlo No podemos hacer esto O sea Hay cosas que son muy Que tienen que ver Con esa bajada Que hace el disco El single O lo que sea Que esté Promocionando O sacando Y nos ha pasado También con el Luna Con él El primer Luna Todo lo que fue El diseño De las imágenes Yo lo hice yo En mi casa Con mi bebé Tres meses Juli tenía Tres meses Y yo estaba Programando las pantallas Y armando las imágenes Y ese día En la prueba de sonido Las pantallas no andaban Y yo estaba corriendo No 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 sonido No andaba la pantalla Nula Bueno Entonces como decís Hay mucha gente Que piensa en su imaginario Ah llegaron al Luna Que no sé qué Y estábamos A eso mismo voy A eso mismo voy La gente cree Que por ahí Claro Llegaste a esos lugares Vos lo definiste bien En ese aspecto Como que llegas a un lugar En el cual Tenés ahí como Un equipo Que si bien hay Obviamente gente Que labura Y que te ayuda A hacer un montón De cosas Que vos no podrías Pero Te los puedo asegurar De que Hay muchas cosas Que Primero lo que decís vos El ojo Del músico Del que está creando Y del que entiende El concepto La gente Que trabaja con vos Te ayuda muchísimo Nosotros Obviamente Sin un iluminador Como hubiese sido Patán Cinezonista Como Tony Obviamente Lo llevan al final Pero si no hay una bajada Y ahí como Che Miremos Dale Va por acá Va por acá Y a veces Che vamos a hacer esto Y por ahí Nadie sabe cómo hacerlo O tenés que empezar a decir Che cómo se hará A ver Empecemos a investigar Empezás a meterte Pero digo Más allá de esto Lo hablo porque Me parece que Que lo que está bueno Es transmitir De que De que no solo No solo ser músico Siempre digo eso Para mí también Viste Es como Bueno Me aprendí Lo que me aprendí Ya tengo un buen sonido Toco y se acabó No Me parece que No se termina nunca Y siempre hay un desafío Y siempre es Bueno Uno vino y dijo Che Bajemos No sé En el tema este En la mitad del show Se apague esto Que aparezca aquello Se puede hacer Sí pero es carísimo Bueno Busquémosle la vuelta Para hacerlo más económico Pero hacerlo Y eso es para acá Rebuscarte la Viste O dirigir los videos Guionar los videos O sea Pensar Todos los videos O sea Actuar Viste Como toda esa parte Pero eso No no Y hay un punto donde No lo puede hacer Otra persona ¿Me entendés? Suena muy obse Lo que digo Pero en verdad Es así Porque Si lo que vos Estás transmitiendo Tiene un concepto Bueno Yo admiro muchísimo Radiohead Por ejemplo Una banda Para mí Es era Y vos ves que Cada cosita que hacen Tiene que ver Con eso Que están pensando Y es todo Viste Van y dirigen Y arman Y ponen Y es tan artesanal Todo Pero bueno A la larga Como que O sea Tiene mucha influencia Sobre el producto final ¿No? Que sería la música De ellos Que es como tan mística Y tan completa Y rica Y profunda ¿No? Bueno Porque está todo También muy Estado No es que Bueno Si el merch Que lo haga El chabón Entonces Tiene todo que ver Por eso Me parece Y yo por eso Te lo pregunto Porque creo que En ese aspecto Sí Hay una cosa Como que Nos gusta Que Si el disco Tuvo un concepto El vivo Tengo un concepto Que suene lindo También el show Que la gente Se lleve una cosa Completita Y eso bueno Es trabajo Que entiendan De que No hay otra forma No hay otra forma Y en el estudio También A veces En cada etapa A veces Cuando te piden un consejo Es muy difícil Lo único Que siento yo Que está bueno decir Es que la gente Que hay que laburar Que hay que sentar el culo Que las cosas Yo siempre digo A veces para hacer una canción Yo estoy un montón de tiempo Y para hacer un show Pasaba lo mismo Porque La idea que vos pensás Después hay que bajar la tierra Porque no tenés el presupuesto De la billetera Para hacer Por más de que toques Un lugar grande Por ahí no lo llenás El lugar entonces O los lugares Tienen gastos muy grandes Entonces Es realmente complicado Hacer lo que tenés en la cabeza Lo que viste Probablemente en un show De radio O de bandas Que te incentivan También de lo que ves Bueno Están los chicos atrás Están los chicos atrás Laburando Pero Pero a morir A morir Y bueno Eso creo No sé Está bueno transmitirlo Eso Me parece Que haya laburo Ahí en todo Así que Pero bueno ¿Y qué estás escuchando? ¿Algo? ¿Alguna banda Que estés ahora Así como Enamorada Últimamente? Yo escucho La verdad que escucho De todo Todo lo que Me llega Lo escucho Y tengo como Unos gustos Medio bizarros Ahora estoy escuchando Una banda francesa Que se llama Stromae 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 La voy a anotar A ver ¿Qué onda? Pero te voy a recomendar Un video en vivo Que es un show De Stromae Que es una banda Creo que es parisina La banda Que empieza como si fuera Una fábrica De una imagen Ay sí Este Ese Ese No Showsazo ¿Vos viste la vez De show ese? A mí me lo mostró Creo que fue Manuel Cappelletti Que hace visuales Grande Emma Un fenómeno Dijo Mirate este show Me acuerdo que lo vimos Todo y quedamos así No, no Es de tuje Porque es tremendo Después la banda Bueno Por ahí es como Tiene elementos más De la electrónica Y qué sé yo Pero Ahí es donde El concepto De cada canción Bueno Ahora estoy escuchando Un poco Stromae Exacto Y está bueno Sí, vos sabés que no indagues Tanto la música De la banda Pero flasheé mucho Con el show Está bueno Estoy en un momento De mi vida También explorando Afuera del rock Mucho Estoy escuchando Bastante folclore Artistas por ahí Poco conocidos No sé Artistas como Estas bandas Parisina Bueno Varias bandas de Francia Que me gustan Que escucho Que me transmiten mucho Desde otro lugar Sí, sí Y nada Escucho de todo La verdad Escucho de todo Pero si es lo último Estuve escuchando eso ¿Vos qué estás escuchando? A ver Hace bastante tiempo Que estoy medio obse Con una banda alemana Estamos europeos Ahí estamos Que se llama The InterSphere Como la interesfera Es una banda También Mezcla muchísimo Es una banda Tiene power Tiene power Pero sobre todo Tiene unas canciones Y van por unos lugares Los tipos que Que combinan Que sé yo Todo Me vuelen loco Las armonías Las melodías No sé Hay momentos A mí me pasa Que me gusta mucho El estilo Obviamente De heavy Pero Pero también hay momentos Que me satura mucho Yo no No puedo Yo En un momento Necesito Me gusta mucho el pop También Me encanta Bueno Todos los artistas nuevos Del pop que van saliendo Por lo general Los escucho Y Pero Porque también me gusta mucho Como producen Todo lo que pasa En los discos Ahí te das cuenta Que detrás de eso También no solo hay talento Del intérprete O de la figura Que está adelante Sino es que Hay gente Que labura Increíble Que saca unos sonidos Tremendos Pero bueno Esta banda La súper recomiendo Porque es Es una locura Y no es tan conocida No toca tanto Tampoco No ves tantas cosas Muy locos También Lo que ves por ahí Por ejemplo Lo que vos pones en YouTube Ves muchas sesiones De los tipos tocando Y sonando increíble Ahí Grabándose Y ya suenan así Eso también es importantísimo Porque es una época En la cual También Hay mucho abuso Desde la compu Desde ese lado ¿No? Desde el Arreglar Arreglar Poner en grilla Y hay una cierta estética En eso Pero también Si después eso No se lleva un poco Al vivo A veces es Como una decepción Cuando ves una banda Que decís Ah, sí El Diego Taburicio La estoy viendo en vivo No me pasa lo mismo Pero bueno Recomiendo Porque es increíble La banda Taburicio Sí Y después Ponele No sé Bueno A mí me encanta Beyonce Me encanta Tremendo Todo Billie Eilish Que es como Guau Algo superior Muy fan Pero bueno Sí A mí después Que también es difícil A veces nos llegan No es Obvio Billie Eilish Lo conocemos todos Sí, sí Pero estaba bueno Para escuchar Después estoy escuchando Bandas de los 90 Noventos Por ejemplo Ay, pará ¿Cómo se llama esta banda? Que estoy Pucha Bueno Estoy escuchando una banda De los 90 Pará A ver, pará Así como conocida Sí Bastante Espera, espera ¿Cuál? Ok, estaba buscando el nombre Se llama Weapon of Choice Weapon of Choice De los 90 Igual sacó Sí, de los 90 Pero ahora sacaron un disco Como de grandes Momentos De su vida Se llama Interfear No, Interfear no La banda que me recomienda Cercie Me confundí Tiene un nombre raro Tiene un nombre raro El nombre como si fuera Interfear Pero el El último El va por ahí Weapon of Choice Bandón Medio así Monotoso Punky Medio Living Color Fain of More Me encanta Ah, mirá Y Yo en los 80 Muy fan también La verdad que cada vez que escucho Tema chentoso Tear for Fears Me amo Obviamente Depeche Mode Pero No sé Cualquiera Ajá La que me digas Estás muy Aspen Estás en una época muy Aspen B-52 Mal Ash Olvidate Amo Aparte también Creo que En todas las épocas Todas las Las décadas fueron increíbles Yo creo musical En los 90 también Son zarpados Pero Hay una banda que también te recomiendo Quisiera conocer Que se llama Young Young The Giant Como joven El gigante Young The Giant Ay me resuena Escuchalo Buenísima banda también Sabes como suenan los discos Es como medio un indie Creo yo No sé Pero también Tiene unas canciones Que Que son tremendas Young The Giant Gran banda también Después ponele Digo Porque siempre está el tema De la discusión Del trap Del rock Me encanta Me gusta Me gusta escuchar trap Ponele Con qué artista Te enganchás No bueno Me gusta mucho Acá de Argentina Catrilo y Paco Me matan Me encanta Me re gusta lo que hacen Yo me fanaticé Con O'Hielo Me volví loco Pero que no es trap Es un tema Dance Si se quiere No sé cómo se llama Pero es espectacular Me gusta mucho lo que hacen Me gusta Nati Peluso Me encanta Pasa que Nati Entra más como En un hip hop R&B No sé qué Pero también Yo Tyler The Creator Bueno Tyler es medio Hip hop No sé Pero me gusta Viste Como que lo escucho Y me copa Después No quiere decir Que eso uno termina Haciendo trap Porque obviamente Que no sirvo para nada Pero es como que Va me gusta Me copo Soy muy fan De escuchar los discos Cuando salen Tipo sale el disco No de Tyler The Creator Y lo escucho En el nuevo disco De Harry Styles Lo escucho En el nuevo disco No sé Hayley Williams Lo escucho Es como que Me gusta antes de decir Ah qué porquería Escuchalo Escuchalo Y sí Te llega Te llega No hay vuelta Hay que Pero bueno Entiendo que Todos en algún momento Prejugamos un poco Y a veces puede pasar Pero después Si las canciones están buenas Llegan Llegan Así que bueno Bueno Lulita Me encanta Que hayamos pudiera hablar Me siento También supongo Batir Batir Está preguntando Por la Thermomix No se la pudo sacar Nunca de la cabeza No prometiste Lo que cumpliste Estoy colgando la ropa Tienes que venir a comer A casa Con la Thermomix Hay que hacerla Ahora bueno No es un momento Pero bueno Ya lo haremos Un termovirus Termovirus Pero bueno La conocencia de esa banda Nothing but Tears ¿Cuál? Nothing but Tears No Glass Animals Glass Animals Glass Animals Animales de vidrio Vamos Ya noto Bueno Espectacular Tomé nota Tomé nota Bueno Los espectadores Para que los deleites Porque a mí Yo me estaré Escuchándote Para que Yo no voy a tocarte Así que tenés No, no, no Yo quiero escucharte a vos No, no Bueno, Lelita Un beso grande Y saludo a la familia Un beso a todos los chicos también Nos vemos Chao Chao Bueno gente Aguante todo Gracias ahí por coparse Ahí ya estuvimos hablando Con Estuve hablando con Con Archie Con Lake Pickups Archie y los equipos Y pedales Lake Pickups También con Músicos que se Se están copando También para hacer esto Tener este tipo de charlas En algunas tocaremos En otras Hablaremos Pero bueno Sobre todo es pasar ahí Como un momento Compartir Un poco de data Ahora que Estamos haciendo Esta cuarentena Y que bueno Hay que pasarla Y por lo menos Disfrutando un poquito Con Con amigos Con gente Creo interesante Del medio Así que Ahí los leo un poquito Aguante a todos Veo muchísimos amigos Conectados Bueno Romy mi cuñada Facu Gatellet Aguante Carajo pi Genio total Si quieren Leo un par de cositas Y le voy contestando Un acústico Ochentoso Seguramente En algún momento Estaría bueno Pero bueno Cualicosa También me escriben O me dicen Que les interesaría saber O No por lo que yo Les pueda Contar Sino de que La gente con la que Pueda hablar Que hay mucha gente Que tiene mucha data Como les decía Ale Furcá De Archie Me parece que puede Puede ser Un gran referente Que les pueda tirar Mucha data Y Bueno Ahí saluda Gente de ahí Por suerte Desde muchos lugares Facu Aguante Faculeiva Que se yo Nada Ahí todo Fluido oficial Vamos Aguante Gran banda Gran banda Rosarina Que más Tono de guitarra Favorito Terry Es muy amplio A que te refieres A guitarras A equipos A que Con Fer Ruiz Díaz Bueno no la escribí Pero seguramente Si la escribo Y tiene tiempo Se va a copar A que Que más Nada Bueno estoy con mi guitarra Acá pueden ver Bueno La guitarra que ya vieron Que estoy bastante enamorado Últimamente Que es esta Telecaster Valoy Bueno Con Valoy Es otra persona Con la que También me interesaría Charlar Ya le dije Vamos a ver si mañana Se puede Quiere hacerla él Hablamos con Mañana juntos Sería lindo Acá les muestro La otra Voy a poner De vuelta La varita No Miren este soporte Es espectacular Pones ahí en la mesa Queda ahí Y la de 7 Acá la blanquita Y ahí El tremendo mueble De Maulo Campeón del mundo Que me llevé Un par de guitarras Estaban todas Diversas por distintos lados Acá la acústica Bueno Y quilombo En la habitación La habitación del pánico Así que bueno Que más A ver Con Ariel Pozo Puede ser Una vez hicimos una entrevista Buena onda Que más Musicalmente Bueno Componiendo Ahí dándole A ver Que sale Tirando riff Básicamente Haciendo cosas Que dice Ahí te falta El portallaves Del ampli Terri Nunca hiciste Incursión En las violas De 8 cuerdas Me da miedo La guitarra De 8 cuerdas Es como demasiado Aguante Mejuga Olvídate Siempre Bueno Muchas gracias A ver Si El negro De Bigger Un fenómeno También podríamos hablar Con él Lana del rey También La he escuchado Me gusta Con Moyo Dice Romy Y bueno No sé si Se copará Moyo No porque No sea un copado Sino porque Capaz que La charla ahí En vivo No sé Se lo podría proponer ¿Por qué no? ¿Qué dice? Ahí falta un cartel Teteri con luz No entiendí El chiste ¿Me repite? Canción favorita De John Mayer Bueno Todo el disco Es el continuum Es continuum Continuum No sé cómo se pronuncia Son todas increíbles Esas canciones La verdad que Lo gasté Ese disco Pasame la receta Del chipá Me lo está diciendo Un paraguayo Que le pase La receta Del chipá Es como Que nos vengan A pedir Una receta De un asado Perdón De un asado No Que nosotros Preguntemos Por una receta De un asado Que dice Si quiere igual La receta Del chipá Es muy fácil Yo la robé La robé La saqué De internet ¿Cómo se llama? Cocineros argentinos Y es Es bastante fácil La pueden ver ahí Y sale muy bien ¿Qué más? ¿Qué opinás de Catriel? Y lo cruzamos Cuando tocamos En el Mastay Y la verdad que Me cayó muy bien Me parece un gran guitarrista Y me parece que tiene Mucha personalidad En lo que hace Y es muy bueno Así que Aguante También Catriel La receta Es la croqueta De papa Mi abuela Me hacía croqueta De papa siempre Es lo más fácil Del mundo Tienen que hacer papa Solamente le ponen Un poco de sal Y perejil Y ya Se acabó Sí Pongo el cebollo ¿Qué más? ¿Cuánto Te tomó crear El riff De Chico Granada? No me acuerdo Cuánto tardó Pero A veces Esas cosas No me acuerdo Si fue zapado En la sala O Lo había Llevado Desde casa Pero No A veces No me acuerdo Cuánto me llevan Las cosas Algunos riffs Sí me acuerdo Otros Pero bueno A veces Uno está un rato largo Para que le sacan Los riffs No salen fácil Hace un problema De cocina Pero no sé cocinar tanto Lo pondría Juanchi Valerón Que él sí cocina mucho Con el tordo Con el tordo de masacre Habría que hacerlo Sin duda ¿Qué más? ¿Vas a hablar de pedales? Podríamos hablar de pedales Tranquilamente ¿Qué más? Muchas gracias Ahí por los elogios Aguante todo El mejor Mejor pedal de rever Mejor pedal de rever No puedo decirlo Mejor pedal de rever Mejor pedal de rever Mejor pedal de rever Viste Díganlo Rápido Es difícil Durante mucho tiempo Usé uno de MVS Que ya lamentablemente No está la marca de pedales Que es el Hummingbird Y estaba muy bien Después usé Porque necesitaba Programación En los presets Y el Eventize Uno de los que No me sale el nombre Del stomp Del Eventize Particularmente Después Tengo el H9 Que está acá El H9 Esperen Porque voy a dejar El celular Es más fácil El H9 El H9 Está acá Listo Que tiene todas las Este es el Max Que tiene toda la data Ahí de los De todos los algoritmos Y tiene todo lo que es Modulación Delays Reverb Pitch O sea Harmonizer Tiene todo Es un caño Tremendo Ese lo uso Bastante también ¿Qué más? A ver Leo las preguntas ¿Dónde quedó La rueda? Con el tío Marce Delay Pickups De los micrófonos También Ya hablé con él Me dijo Que tenía ganas De hacerlo también ¿Hace torta frita? No torta frita El Space Echo Eventize Reverse Stomp Exactamente Ese ¿Cuántos pedales Tenés? No lo No los conté Pero bueno Hay unos cuantos No lo Estoy enchufado, no sé si se escuchará bien Pero estoy enchufado a la compu Hace ya unos Cuantos días estoy usando El Archetype de Noli De Neural DSP Es un caño Se los muestro para que lo vean Está buenísimo Este es Este que está acá Espera que esto Que fue ahí Tiene la parte De equipos Con sus cajas Puedes cambiar las cajas Tiene la parte de pedales Un Delay y una Rever Es un caño Suena muy, muy bien Eso para todo ¿Qué más? Cantate un tema No, no puedo cantar nada ahora Activa el manual Suena bien Se escucha bien Entonces Es linda Suena muy linda Y la guitarra también suena muy linda Vino con factura Bueno, ahí estaba Tocando algo Así que bueno Amiguitos Gracias por conectarse Y Bueno Apenas confirme Con quién hacemos la otra Se enteraron ahí Así que Bueno Les mando Un abrazo Muy grande De a todos Y la telecaster Si está afinada Estándar Bueno, nada Yo también los extraño Todos Muchachitos Obviamente Y muchachitas ¿Qué dice? ¿Vas a muestra música? Y capaz que sí Probablemente DJ en core No conozco Pero la voy a La voy a escuchar Con el Chau y Fernández También me gustaría Charlar Que es un fenómeno Ya nos conocemos Y es un capo total Así que bueno Nada Los dejo